El arroz es un alimento muy saludable. Es el cereal más consumido en el mundo. Se considera que el arroz es el alimento diario para más de la mitad de la población del mundo, ya que al consumirlo obtienes muchos beneficios. Es bajo en sodio, por lo que es una opción para la salud cardiovascular. Es rico en antioxidantes, vitamina E, por lo que reduce la probabilidad de padecer ciertas enfermedades como cáncer, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, retrasan el envejecimiento prematuro, enfermedades degenerativas, fortalecen el sistema inmunológico. El arroz tiene propiedades antiinflamatorias. El arroz integral sobre todo tiene capacidad diurética, ayuda al tránsito intestinal. Los nutrientes del arroz estimulan los neurotransmisores que facilitan la lucha contra la degeneración del cerebro contra enfermedades como el Alzheimer. En su uso cutáneo, cura ciertas enfermedades de la piel. El arroz integral promueve la fuerza cardiovascular mediante la reducción de los niveles de colesterol en el cuerpo. El arroz es recomendado para combatir el cansancio físico, la colitis y la gastritis. El arroz blanco ayuda en casos de diarrea. El arroz integral ayuda a adelgazar, ya que es rico en nutrientes y fibra, por lo que da una sensación de saciedad por más tiempo. El arroz es rico en hierro, por lo que ayuda en el tratamiento de la anemia. El arroz contiene vitaminas B1, B2, B3, B4, B5 y B6 en mayor grado que el arroz integral. Y por si fuera poco, es un remedio natural para cuidar la piel. Para una vida sana, come arroz cada día.